Otra vez Llegaron la puerta Bendigaron los despojos Señores sin entrañas Campulando sin rostro Lucen en el invisible En barcos y palacios Conspiran en la sombra Planes apaneados Parcen cándidas como la nieve Comidas del siglo XIX Mueven como hienas en manada Sosteniendo una nueva creación Mueven como hienas en manada El chino fue de la pascación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.